El día de hoy les voy a explicar cómo pueden entrar a una reunión desde la aplicación de Zoom. Ahora bien, vamos a visualizar dos métodos. El primero consiste en ingresar desde el explorador o bien desde la aplicación que se instala en una computadora de escritorio o puede ser también su laptop. Mientras que el segundo hace referencia a cómo pueden ingresar a dicha plática, a dicha clase, pero a través de un dispositivo móvil, es decir, a través de su teléfono celular o también una tableta electrónica. En ambos videos les voy a explicar paso a paso dónde deben de dar clic para que de esa manera ustedes puedan ingresar, puedan visualizarse de manera correcta y también se puedan escuchar. ¡Comenzamos! Ya estando dentro de la página de Zoom, lo primero que hacemos es dar clic en entrar a la reunión. Una vez que demos clic sobre esta opción, nos van a pedir un ID de reunión. Este será proporcionado por el profesor o aquella persona que organiza dicha reunión. Una vez que lo hayamos colocado, damos clic en entrar y entonces nos van a solicitar permisos para que nosotros dejemos que la aplicación se ejecute de manera correcta. Una vez otorgado el permiso, sale una interfaz gráfica como la que se está visualizando en este momento y estando ahí, vamos a autorizar que el video quede activo en esta ocasión para que podamos vernos durante la videollamada. Una vez que otorgamos el permiso, se abre la ventana y estamos en la sala de espera. Ahí dice reunión de ejemplo porque fue el nombre que yo coloqué. Ahora, en cuanto la persona nos permita ingresar, se nos va a mostrar que ya la conexión está en proceso y entonces vamos a ingresar. Ahí ustedes pueden ver que en la parte superior me encuentro de frente y en la parte inferior de costado. Esto porque las dos cuentas son mías. La primera es la cuenta con la cual estoy como tal haciendo la sesión con la cual ingresé y la segunda es con la cual estoy invitando a las personas. Por eso en ambas aparezco yo. Ahí ustedes se pueden dar cuenta, aparece Miguel Morales y Miguel de la Cruz. Siendo Miguel de la Cruz quien está organizando la videollamada y Miguel Morales quien está ingresando como invitado. De igual manera vemos que tenemos la opción de mandar mensajes a través del chat. Así es como funciona desde la computadora. Cuando alguien que está organizando decide finalizar la llamada, una vez finalizada nos aparece el siguiente mensaje. Ahí vemos que ya finalizó la llamada. Eso es por parte de la computadora. Para ingresar desde un dispositivo móvil, lo primero que hacemos es buscar nuestra aplicación. Ingresamos a ella y vemos que tiene la posibilidad de nueva reunión, entrar y programar. Vamos a seleccionar entrar y entonces ahí nos van a pedir nuevamente el ID de la reunión. El cual ustedes van a colocar y una vez colocado el ID nosotros vemos que podemos editar el nombre con el cual vamos a ingresar. Yo ya tengo un nombre preestablecido que dice Miguel de la Cruz, sin embargo lo voy a borrar para que ustedes vean que sin el nombre no se permite ingresar a la reunión. Es importante que coloquen su nombre verdadero y su apellido para saber con quién estamos hablando en ese momento. De igual manera podemos activar o desactivar la función del audio y del video. Es importante que activemos el audio y también el video porque de esa manera sabremos con quién estamos hablando y es más seguro al poder ver quién o quiénes se encuentran del otro lado. Por eso para ingresar a esta reunión en esta ocasión vamos por ejemplo a desactivar ambas. ¿Para qué? Para que de esa manera ingresemos tanto con audio como con video a nuestra reunión. Damos clic en entrar a la reunión, ingresamos y al igual que en el ejemplo de la computadora, este nos va a mandar a la sala de espera. Ahí nos dice por favor espere, estamos en la sala de espera de la reunión video tutorial. En cuanto yo autorice con mi otra cuenta, se quita esta pantalla blanca y entonces sale un mensaje el cual me va a indicar que me está conectando a la reunión. Ahora doy clic y ustedes visualizan que efectivamente ya dice conectando. Entonces me permite ingresar y ahí visualizamos justamente quién es el organizador. Me veo yo de perfil porque ahí lo que estoy viendo es al organizador desde su computadora. Recuerden que yo estoy con el dispositivo móvil y por eso en la parte inferior derecha ya aparece el cuadrito y ahí me veo de frente. Ahora bien, si yo en el teléfono donde están los tres puntos selecciono uno de ellos, voy a visualizar justamente que Miguel de la Cruz es desde mi teléfono móvil como invitado y Miguel Morales es el que está coordinando, quien encuentra en la parte inferior. De igual manera, si estando en el dispositivo móvil yo quiero activar o bien desactivar audio y video, es en la parte inferior donde dice entrada de audio que tengo que dar clic y seleccionar llamada a través del audio. De esa manera es como activo o desactivo mi micrófono. Es así como podemos trabajar desde el dispositivo móvil.